Hoy en el programa La Noche de NTN24, la polémica que generó en Colombia la decisión judicial que autorizó la exhibición de la película Operación E. La execuestrada Clara Rojas, quien pretendía que el fin no fuera presentado, asegura que impugnará el fallo porque considera que mostrar la historia de su hijo nacido en cautiverio podría llegar a afectarlo. La polémica película se va a exhibir el próximo 24 de febrero, según ha informado ya la organización del Festival Internacional de Cines de Cartagena. ¿Cómo manejar esta situación frente a su hijo, Emanuel? ¿Se va a sentar usted a explicarle, a ver la película con él? Sí, digamos que yo quisiera que las cosas vayan surgiendo poco a poco de una manera espontánea, como no plantearle el tema como una tragedia, porque sería meterle más preocupación al tema. Verse como víctima es eventualmente lo que le pueda generar una situación de afición o de afectación y eso es lo que tenemos que manejar y por eso eventualmente también podría afectar el desarrollo de su personalidad. Dan circunstancia de las ciudades, de las fechas, las mismas noticias son reales, entonces pues sí hay como una confusión que al fin esto es ficción, no es realidad y en ese punto pues hay que tener cuidado. Pero ¿hasta dónde la historia que no han visto los colombianos está centrada en José Crisanto y no está centrada en la historia del hijo de Clara, de Emanuel? Bueno, lo importante es destacar que esto es una película de ficción y nosotros hemos hecho esto como un homenaje a las víctimas y a los desplazados del conflicto colombiano. Hay cosas relacionadas con la señora Clara Rojas y con Emanuel, pero que son única y exclusivamente hechos públicos que todo el mundo conoce.